Hola, bienvenidas, soy Harry Ferrer y en esta ocasión vamos a hablar de los riesgos de comprar cosméticos piratas, clones o réplicas. ¡Comenzamos! Portadores de sustancias nocivas en el maquillaje. Los productos réplicas pueden lucir muy similares y verse bien al utilizarlos, pero tu piel puede sentirlos de una manera muy distinta e inclusive reaccionar. La razón es sencilla, los productos réplicas poseen ingredientes que no tienen nada que ver con los originales. Los elementos que podemos encontrar en el maquillaje pirata pueden ser plomo, mercurio, aluminio, cianuro, arsénico, bacterias, gasolina, pintura e inclusive pegamento. Son algunos de los elementos detectados al someterlos a pruebas de estudio. Esos productos tienen hasta 19 veces el límite permitido de plomo en ellos. El plomo puede acumularse en el cuerpo humano durante varios meses pudiendo desencadenar un envenenamiento. En adultos el envenenamiento por plomo puede causar pérdida de la memoria, dolores articulares, musculares y dolores de cabeza. Las mujeres embarazadas corren el riesgo de abortos espontáneos o partos prematuros si estás expuestas a un exceso de tóxico. Hoy podemos encontrar varias marcas autorizadas y libres de plomo. Otra parte, incautaciones de estos productos en Estados Unidos y posteriores estudios han encontrado grandes concentraciones de mercurio en maquillaje de ojos como máscara de pestañas y lápices delineadores. Y si bien el mercurio se encuentra naturalmente en la corteza terrestre, es altamente tóxico y puede dañar el corazón, los riñones, el sistema inmunológico, los pulmones y el cerebro. También puede causar erupciones cutáneas, debilidad muscular, dolores de cabeza e insomnio. En el maquillaje de los ojos puede dañar permanentemente la visión. En cuanto al aluminio, existen compañías mundiales a favor de la eliminación de estos componentes de la industria cosmética, ya que esta neurotoxina puede conducir a enfermedades óseas, fatiga, pérdida de la memoria, demencia y muchos otros problemas. Se puede acumular en los tejidos del cuerpo y el cerebro. Lamentablemente, en estos tipos de productos, sigue siendo utilizado de manera liberada. Porque el propósito no es precisamente ofrecer el producto de calidad y resguardar la salud de los clientes. Los elementos nocivos son las bacterias, a los que estos productos quedan expuestos al no ser desarrollados con altas normas de higiene y sin las prácticas sanitarias exigidas. Una de las bacterias más comunes encontradas en estos productos es Echerichia coli. Hay que considerar que muchos de estos cosméticos son elaborados en la clandestinidad y que son trabajados en laboratorios bajo condiciones precarias, carentes de cualquier normativa que garanticen la seguridad de las líneas de producción. Desde luego, el daño de estos elementos nocivos en el organismo son acumulativos y no se encuentran tras una sola aplicación del producto, sino en la consecuencia de la exposición prolongada en el tiempo. Detrás de un producto de belleza hay una firma de importancia. Está garantizado el uso de las mejores materias primas. Los procesos de vigilancia y seguridad son más exhaustivos. Y por último, los cosméticos falsos son altamente perjudiciales para la salud. Esperando que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!